El Tribunal Municipal de la Ciudad de Corpus Christi traerá el tribunal a la comunidad el sábado, haciéndolo más accesible para aquellos que tienen dificultades para viajar o presentarse en el tribunal principal debido a limitaciones de horas de trabajo. Este tribunal de fin de semana se reunirá en la Biblioteca Pública Ben F. McDonald en Greenwood desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Usted puede hablar con un juez para resolver citatorios, solicitar condiciones defensivas, establecer planes de pago y resolver cualquier orden judicial activa. Se proporcionarán adaptaciones razonables a cualquiera que las necesite. Solo llame al 826-3124 para hacer una solicitud.